Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para la primer quincena del mes de junio. Se abarca desde el primero hasta el quince de junio del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, conocer tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas por este tipo de situación. Recuerda también que se hace una lectura general por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver escorpio que es lo que viene para ti en esta primer quincena. 3, 4, 5 A ver escorpio, estás en un proceso de sanación, un proceso de dejar atrás el pasado o dejar atrás una situación que quizás no te permitía seguir adelante. No veo aquí cuestiones de sufrimiento pero sí todavía una cuestión de estar un poquito a la defensiva. Es como una cuestión meramente emocional. Es como si dijeras bueno ya no me duele tanto el hecho de haber cortado con mi pareja o de haber perdido mi trabajo o de haber perdido algunas situaciones. Estoy un poquito más consciente que debo seguir luchando pero sí todavía te mantienes un poquito a la defensiva. El centro de tu lectura es el 7 de bastos y aquí el 7 de bastos obviamente nos está hablando de primero que nada encontrar tu lugar. Es como si hubieras iniciado un nuevo ciclo como si estuvieras buscando una nueva forma de vivir tu vida vaya o de vaya como dije no de haber iniciado un nuevo ciclo y todavía no encuentras. Entonces estás buscando por dónde, estás tratando de moverte, sí y de hecho como te dije aquí viene una cuestión meramente emocional. Tienes la estrella y tienes la reina de copas. Es decir, estás como tratando de sanarte, de sanar ciertas cuestiones del pasado. Sobre todo de moverte, de que tus emociones y tus sentimientos ya no sean un impedimento para que tú no hagas las cosas. ¿Por qué? Porque inicias con la reina de oros. La reina de oros es balance pero también es elemento tierra. Y el elemento tierra es una de las energías que menos se mueve, de hecho es la energía que menos se mueve. Es la que te da un balance total, una conexión con la tierra, es una estabilidad muy fuerte. Donde dices yo no necesito cambios en mi vida, yo estoy bien, pero en este caso como la reina está viendo hacia el pasado y no hay nada. Aquí lo que estamos viendo es que puede ser que tú Scorpio estés como añorando esa tranquilidad del pasado o ese estilo de vida del pasado. Cosa que quizás en este momento ya no está pasando. Pero también el reto es el nave de copas. El nave de copas nos habla de enfocarte en lo positivo, de enfocarte en cosas que te hagan crecer. Tienes el signo de Pisces y el signo de Júpiter. Vamos a analizar un poquito esto. El signo de Pisces te habla mucho de la intuición, te habla mucho de la conexión espiritual, te habla mucho del misticismo, de la sensibilidad. Pero también muchas veces a nivel emocional te habla mucho de la confusión. Entonces siento que en este momento estás en un proceso de digerir tus emociones o digerir lo que ya pasó. Es como una parte del duelo, una etapa de duelo, donde primero quizás te enojaste o te pusiste triste. Y después de haber pasado ciertas etapas, ahorita viene la parte de la confusión mental, de un poquito más de análisis. Porque estás, como te dije, estás tratando de moverte pero a la vez como que no quieres. No sé si me explico. En el centro de la lectura tienes cartas de bastos. Es decir, quieres un movimiento pero todavía, o quieres un cambio pero todavía te está costando. El símbolo de Júpiter, que lo tenemos aquí, te habla de un cambio, de un cambio sobre todo de un crecimiento. Este crecimiento tiene que ver con hacer un viaje interior, con hacer un viaje a tus emociones para entender. Qué es lo que sucedió, qué es lo que estás pasando y cómo tratar de enfocarte en cuestiones positivas y no tanto en las negativas. El signo de Júpiter te habla mucho de la sabiduría. Qué es lo que he aprendido de esta situación o qué es lo que estoy aprendiendo de esta situación. Independientemente de cuál sea, si te hayas divorciado, si hayas perdido algún amigo, algún familiar, si hayas perdido el trabajo, si tengas ciertas preocupaciones, si hayas perdido tu pareja. Aquí nos habla de quizás hasta un nuevo inicio de vida, pero como te digo, te mantienes un poco la defensiva. ¿Por qué? Porque quizás estás probando cosas nuevas o estás viviendo cosas que anteriormente o no habías vivido o simplemente te estabas negando a vivir. Porque, como te digo, la reina de oros te mantenía en un estado, o te va a mantener sobre todo los primeros tres días todavía de esta quincena, te va a mantener en un estado de añoranza con el pasado. ¿Ok? Y sí te puede dar todavía cierta confusión de tu nuevo estilo de vida, de ciertas cuestiones de preocupaciones. Aquí veo cierta confusión. Y en esta confusión de no saber qué hacer, siento que estás buscando guía. ¿Por qué? Primero que nada, tienes con el siete de bastos, como ya lo mencioné, es estar a la defensiva. Es estar buscando tu lugar en la situación donde estás. ¿Qué actitud voy a tomar yo con respecto a lo nuevo que me está rodeando o a la situación que me está rodeando? El signo de león no solo, obviamente, de tener esa fuerza, de ser ese león, pero ese león a la defensiva, como ya lo mencioné. Y el signo de Marte nos habla del impulso, de estar reaccionando de una forma agresiva, de tratar de conquistar algo nuevo, de energía física, de tener la fuerza suficiente para adaptarme a esto nuevo que estoy viviendo. Entonces, sí veo que quizás las emociones de tu pasado pueden estar jugando un papel importante aquí. Por eso es que es necesario que encuentres una guía. Aquí la estrella te está guiando. Te está hablando de dos cosas. Te está hablando de la sanación. De que tus ángeles están trabajando contigo. Están purificando tu energía, pero también nos estaría hablando de hacer quizás alguna terapia. Porque tienes tanto la estrella como la reina de copas. Nos habla de líquidos. Y nos habla de también esa parte espiritual. Porque las copas también nos hablan del espíritu o de la cuestión espiritual o de las prácticas espirituales. Entonces, la estrella nos habla, obviamente nos habla del universo, nos habla del cosmos, nos habla de conectar con la energía de los planetas, con la energía del universo, con la energía de Dios, como le quieras llamar. Pero también nos está hablando de empezar a fluir y encontrar una guía. Este, aquí tenemos la estrella, como ya lo mencioné, es una guía. Es energía nueva, energía renovada. Pero también te está diciendo que el sol va a salir, aunque no es la carta del sol, el sol también es una estrella. Es como si de pronto encontraras esa guía o ese camino nuevo a seguir para balancear tus emociones. Aquí está. Y sobre todo, nos está hablando del signo de acuario, que es empezar a fluir. El signo de acuario también es representado por la libertad, por la fraternidad, por la originalidad, por el progresar, por ser un poquito radical. Entonces, aquí nos habla también este signo de las amistades, de los proyectos, de los grupos afines. Es decir, cómo te estás llevando con las personas a tu alrededor. Y cómo estás reaccionando ante los estímulos que estás teniendo con las personas. El signo de acuario, una de las misiones que tiene es llevarse con los demás. Digo, ahorita estamos analizando a Scorpio, pero puedes estar adquiriendo o tomando esa, cómo decirlo, esa característica del signo de acuario para que aislarte un poquito. ¿Por qué? Porque en este momento estás como un poquito confundido en las cuestiones emocionales. Como ya lo mencioné, no viene un proceso de sanación con la estrella y la reina de copas que te va a ayudar a, obviamente, a sanar, a crecer, a cambiar, a hacer cambios en tu vida, en tu rutina, para que puedas seguir adelante. La reina de copas te dice, ámate a ti mismo, primero que nada, trabaja en tu autoestima, en tu amor propio, trabaja en tu poder interior, trabaja con inteligencia. Este es el elemento del delfín, simbólicamente los delfines representan la inteligencia o el pensamiento. Es decir, aclara tu mente para que de una forma más racional empieces a trabajar con las emociones. No te estoy diciendo que niegues tus emociones, sino que trates de encontrar un enfoque más fuerte o algo en que concentrarte o algo en que mantenerte ocupado. Porque aquí lo tenemos. Es como si al principio no estuvieras haciendo nada porque tu vida es como que no quieres cambiar. Es como que sí y como que no. Porque, como te dije, comenzamos con la reina de oros. Esto nos habla de no querer cambiar. Pero aquí hay una confusión porque sí quieres cambiar, pero no bajo las circunstancias que estás viviendo. Es como si te estuvieras resistiendo a hacer esos cambios. Sin embargo, vas a encontrar la forma o la manera donde tus caminos empiecen a abrir y donde tus pensamientos empiecen a fluir. Aquí, Scorpio, yo siento que estás en un proceso de purificación energética o de purificación también emocional. Te recomiendo mucho los baños energéticos. ¿Cómo hacer este baño? Ya hay varios videos en el canal donde explico cómo hacer limpias y este tipo de situaciones. Pero aquí te dejo un baño. Puedes agarrar unas ramitas de romero y le pones en una cubeta, le pones romero, le pones una cucharada de sal o máximo dos cucharadas de sal y le pones un chorrito de vinagre al agua. Lo dejas reposando unas 3-4 horas y te bañas con él, con esa agua. Es nada más el baño y no te enjuagues, simplemente es un baño para purificar tu energía. Entonces, ya hay videos con respecto a cómo limpiarse con diferentes objetos, con diferentes rituales. Pero este te lo doy rápidamente. Por si quieres trabajar en tu parte espiritual, puedes hacer este baño o este ritual. Romero, sal y un chorrito de vinagre. Lo pones en una cubeta con agua y ahí te bañas, lo dejas reposando unas 3-4 horas máximo. Y ya, te metes a bañar con esa agua. Obviamente la colas para... O la cuelas, perdón. Para que no se vayan algunas ramitas ahí, ¿no? Y ya, pues obviamente los sobrantes los tiras a la tierra o si no tienes en un lugar donde tirarle, una maceta o un jardín. Simplemente los desechas a la basura, ¿ok? Y el agua, obviamente te bañas con ella y pues ya dejas que se vaya por el desagüe, ¿ok? Y como te digo, ¿no? Te secas y no te enjuagues. Te secas así, simplemente te echas el agüita en todo el cuerpo para que se vayan todas las energías negativas y te ayuden a purificarte un poquito, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.